Novena, en honor a San Camilo, patrono de los enfermos y profesionales de la salud. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para agradecer a Dios y peticionar a San Camilo, que interceda ante nuestro Señor, por el perdón de nuestras ofensas y miserias, decimos. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. En este primer día de la novena, peticionaremos por intercesión de Nuestra Señora, María, Salud de los Enfermos y San Camilo. Pedimos, en este primer día de la novena, por los enfermos de nuestras comunidades parroquiales, especialmente terminales, mentales y discapacitados. En estos momentos, usted puede decir el motivo por el cual hace esta novena. Meditamos. San Camilo, modelo insigne de caridad social, merece ser tomado como promotor de una escuela de caridad, por su contribución en el campo humano al desarrollo de la asistencia a los enfermos. Contribuyó al primer desarrollo de la ciencia de la enfermería, codificando para sus seguidores un código deontológico. La profunda espiritualidad que movía Camilo a la acción le hacía capaz de percibir las necesidades del hombre enfermo y de animar a sus seguidores a atenderlos, con una atención que hoy viene definida como asistencia global. Benedicto XVI, Deus Caritas Est Oración Señor, Dios todo consuelo, Padre rico en misericordia, Tú eres amor, Tú conoces nuestras necesidades y estás presente en nuestros sufrimientos. Dios, Tú elegiste a San Camilo para servir a los enfermos y enseñar a los demás el modo de servirlos. Te pedimos por su intercesión, el don de la caridad que ilumina, fortalece y lleva nuestra vida a su plenitud, para amarte en nuestros sufrimientos y servirte, con amor en nuestros hermanos enfermos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. San Camilo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.